Hay hombres y mujeres que ven el mundo desde una perspectiva distinta. Están convencidos que todo se lo deben a la naturaleza, y que la mejor manera de enfrentar un problema ambiental es compensando el daño causado. Los pobladores de la Sierra de Piura forman parte de este grupo. Por eso cuando se dieron cuenta de la ausencia de lluvias y de las sequías prolongadas, corrigieron sus errores y encontraron en la reforestación y en las prácticas agroecológicas la mejor salida. Suscríbete al canal.